Si te falta conocerme para aprenderme a querer Si te falta conocerme para aprenderme a querer Vamos conmigo a mi mundo Amor bonito allí podrás comprender A ciencia cierta quién soy y si decides qué hacer Si me quieres y te quedas o te piensas devolver Si me quieres y te quedas o te piensas devolver Eso no queda tan lejos, eso es allí nomasito Eso no queda tan lejos, eso es allí nomasito Allí donde el llano llano entre más plano Se empieza a ver más bonito Donde por encima el suraje el sol la hace más rojito Donde por encima el suraje el sol la hace más rojito Donde por encima el sol la hace más rojito